No, más que todo uno se viene a interiorizar de las cosas nuevas que cada festival trae. Por lo general no hay muchos cambios en lo que yo vi, en lo personal, no hay muchos cambios. Y sí, lo que todo el mundo quiere saber es el tema de las bases, que va a haber un incremento del 35% en la que fue el último festival. Y se planteó otros puesteros, plantearon la forma de pagarlos en dos veces, que siempre se pagaba en un solo pago dos meses antes o dos meses y medio de que empiece el festival. Debido a la difícil situación económica que ya todos sabemos, es una ayuda para todos poder, por lo menos, plasmarlo en dos veces. Bueno, eso, uno siempre tiene fe de que cada año va a ser mejor, pero la verdad que, a mi modo personal, desde los años que estoy en el festival, cada año, en cantidad de mercadería, se vende menos. La economía está parada, no sé falta decirlo, desde hace cuatro años hay un retroceso. Y lo que uno cada vez trata es en ahorrar lo más que se pueda los gastos, pero se ha sobredimensionado tanto el precio de los lugares, que la gastronomía necesita tanta maná de obra, no es lo mismo que un puesto de shop. La gastronomía, la noche que llovió lo perdiste. Un nomás, un rubro, el tema de la costilla, el año pasado, la doma pasada valía 170, hoy está en 300 pesos, estamos... Le digo, pero se pierde plata en la doma. Te pregunto porque hay como un mito, ¿no?, de que los comerciantes todos los años dicen lo mismo, pero sin embargo, este año hay solamente 40 puestos que van a salir al remate. Todos los demás son adjudicaciones directas de gente que viene hace más de tres o cuatro años. El que se va a iniciar en, yo te voy a repetir, el rubro gastronomía. El que se va a iniciar en el rubro gastronomía, si se va a iniciar por primera vez va a perder plata. ¿Por qué me decís va a perder plata? Porque los lugares que medianamente tienen un buen punto de venta, la gente no lo deja. Y los lugares que salen a la venta son los lugares que siempre dan pérdidas. Si vos me decís, ¿por qué lo seguís haciendo? Uno lo sigue haciendo porque tiene las cosas, tiene la gente, ya forma parte de tu vida. Y yo digo que la doma es, no te digo un vicio, pero sí. Te están vendiendo solo un pedazo de tierra. Ahí tenés que ponerle una carpa, que en el cual no la tenés, y tenés que ponerle todas las otras demás cosas que valen más de lo que vale el puesto. A todo eso sumado la gente. Así que es muy, muy difícil. Si no buscas a alguien que te esponsore o te asocias para trabajar, no podés afrontar uno con todo.